Eugenio Derbez está enojadísimo porque sus hijos ya no podrán hacer cine basura. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de que el actual gobierno federal anunciara la desaparición de todos los fideicomisos para este año, la comunidad enfocada al cine se encuentra desconcertada. Y es porque ya no van a recibir apoyos para la producción de sus películas, en especial la familia Derbez, que en el pasado supo aprovechar bastante bien de este recurso para beneficiarse tanto Eugenio Derbez como su familia. Aunque todo pareciera color de rosa en la vida de Eugenio Derbez, a veces los problemas simplemente lo persiguen. Y es que en estos días el nombre de Eugenio Derbez se volvió tendencia, ya que en la relación de Eugenio y Alessandra, a pesar de que nos lo demuestran como el matrimonio perfecto, este matrimonio tuvo varios momentos de crisis, los cuales por poco hicieron que ellos terminaran. Pero gracias a la hija de Eugenio Derbez, Aislin Derbez, ellos se casaron y hasta tuvieron una hija. Aislin Derbez ha sido la hijastra que muchos quisieran tener, además de que ya es una mamá ejemplar. Y es que cuando más lo necesitaba su papá, Eugenio Derbez, y su ahora madrastra, Alessandra Rosaldo, ella también la hizo de cupido. Así es, Aislin Derbez salvó la relación que tenían Eugenio Derbez y Alessandra. Fue a través de su canal de YouTube que la esposa de Eugenio Derbez confesó que gracias a Aislin es que está casada con el comediante. A pesar de que Aislin no corrió con la misma suerte en su matrimonio, se menciona que ella fue una pieza clave en la relación de su papá. En la emotiva charla donde hasta hubo lágrimas, Alessandra Rosaldo mencionó, Aislin ha sido una pieza clave muy importante en mi historia de amor con Eugenio. Puedo decir que hasta de cupido la hizo en un momento. Las mujeres Derbez narraron que ellas se conocieron cuando Aislin tenía tan solo 20 años de edad. En ese momento ellas coincidieron que sentían que ya se conocían desde hace muchísimo tiempo antes, pues Eugenio le hablaba muchas cosas maravillosas de su ahora esposa a su hija, y le confesó que estaba enamorado de ella. Pero ahora sí, después de las lágrimas que tuvo Alessandra al contar su historia de amor con Eugenio, la cual vivió gracias a su hijastra Aislin Derbez, ahora el que está a punto de derramar las lágrimas y tener muchas ganas del coraje es Eugenio Derbez. Y es que a principios del mes de abril, el gobierno del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, generó una gran incertidumbre en la comunidad cinematográfica, ya que anunció la desaparición de fideicomisos como Fidecine y Foprocine. Esto quiere decir que los cineastas por el momento no podrán recibir ayuda monetaria para ayudar a la producción de sus películas. Al momento de quitar estos fideicomisos, esta ola afectó a Eugenio Derbez, Mauricio Ackman, Aislin Derbez y Vadir Derbez. Según información del medio Chacaleo, películas como No se aceptan devoluciones, hazlo como hombre, el tamaño sí importa, Compadres, A la Mala y entre otras películas, recibieron apoyos por parte del gobierno desde al menos el año 2013 a la fecha. Este medio mencionó, ya sea por dinero o por estímulos fiscales, la familia Derbez se volvieron los reyes de la comedia romántica en el cine, donde se han dado el lujo de estrenar hasta cuatro películas al año, gracias al apoyo que han recibido por parte del gobierno. Todo era mucha risa, jajaja y jijiji, hasta que en abril se anunció que los apoyos a los cineastas, por ahora solamente gozarán del rubro enfocado al no pago del ISR a través de la Eficine, situación que les va a complicar la existencia a todos en ese negocio. El medio antecitado mencionó que resultó bastante extraño, que justo una semana después de este recorte, Eugenio Derbez arremetió con todo contra la Cuarta Transformación, criticando su mal manejo sobre la situación actual que se vive en México. A esto el mismo López Obrador le contestó al comediante en una de sus pláticas mañaneras, asegurando que la derecha solo buscaría utilizar a celebridades para hablar mal de la Cuarta Transformación. En su video Chacaleo informó, sin los respectivos apoyos gubernamentales, ahora serán Eugenio Derbez y sus socios los que tendrán que sufragar completamente los churros cinematográficos de Aislin, Vadir y compañía. Justamente hace algunos días, Vadir Derbez anunció el estreno de su nueva película llamada El Mesero, la cual fue duramente atacada y hasta fue víctima de memes por la supuesta terrible actuación del actor. Esta película fue grabada antes de esta noticia, por lo cual sí alcanzó todavía a ver la luz. Y según Chacaleo, se convirtió en un churrazo más a la familia. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que ahora la familia Derbez aparecerá mucho menos en películas? ¿O crees que de la manga Eugenio Derbez empieza a sacar dinerito por aquí, dinerito por allá, para mantener a su familia en la pantalla grande? Si te gustó este video, le puedes dar en seguir dando clic aquí. O si estás viendo este video en YouTube, puedes darle aquí abajo en suscribirte. Recuerda que estamos subiendo videos todos los días sobre las noticias más importantes y las más relevantes de tus famosos favoritos. Nos vemos muy pronto. Bye.